amigos y los restos del ex jugador kobe bryan y su hija gigi bryan fueron entregados a sus familiares en la mañana de hoy martes por el médico forense tal y como lo indica la ley hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal mundo hoy a continuación te contamos más de esta noticia ambos fallecieron en un trágico final en un accidente cuando se precipitó a tierra el helicóptero en que viajaban el pasado domingo 26 de enero en horas de la mañana su muerte ha sido considerada como la primera y principal tragedia en el deporte y ha sido lamentada en el mundo deportivo con sentidas manifestaciones de dolor en los ámbitos de fútbol tenis y béisbol y en todos los partidos de la nba celebrados los días que siguieron al accidente fue verdaderamente asombrosa la manifestación de amor por parte de la ciudad de los ángeles en honor de las nueve personas que perdieron sus vidas el 26 de enero de 2020 así lo dijo seitman y agregó que el lunes por la mañana más de 1350 balones de básquetbol habían sido guardados en cajas la viuda de brian vanessa había solicitado los artículos que deben ser catalogados y enviados a la familia y las flores serán convertidas en composta para abonar las plantas que se encuentran en las inmediaciones del stapler center se instó a los fanáticos a hacer donaciones a la fundación de brian en vez de comprar más regalos y flores esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país hasta la próxima